En las últimas horas en el corregimiento del Carito, perteneciente al municipio de Lorica, se registraron cinco fallecimientos bajo sospecha de COVID-19. Tras el reporte, los habitantes de esta localidad pidieron a las autoridades sanitarias iniciar un cerco epidemiológico. Este viernes 17 de julio, el alcalde del municipio, Jorge Negrete, manifestó que hará una búsqueda activa por sectores de posibles casos positivos en el corregimiento. Estamos en el corregimiento del Carito, de donde hemos venido en el día de hoy, haciendo con el cuerpo de bomberos, una campaña de desinfección. Posterior a ello, también hemos tenido una reunión con importantes líderes sociales de este sector del territorio municipal, buscando las alternativas y las medidas que vamos a sacar y que vamos a desarrollar en este fin de semana. Va a haber presencia de todo lo que tiene que ver con el equipo de promoción y prevención de la SKMU Santa Teresita. Igual, en reunión que sostuvimos en el día de ayer con las EPS, que tienen contratos y tienen los afiliados en nuestro municipio, se va a hacer una campaña de muestras el día domingo desde las 8 de la mañana aquí en este sector. El municipio de Lórica presenta 341 reportes positivos del nuevo coronavirus, según el informe de la Secretaría de Salud de Córdoba. De igual forma, reporta 51 fallecimientos asociados al COVID-19 y 48 recuperados.